Hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien esta mañana de hoy, que no tengo muy buenas noticias. Tenía ganas de subir un video a YouTube mostrando un gran tutorial, fíjense ustedes, pero el programa que estaba utilizando tiene una gran marca de agua. No pensé que sería algo tan grave, pero la verdad no me gusta que se vea esa gran marca de agua. Y nada que hacer, perdí mi vida y mi tiempo, pero no importa, volveré a editar, pero lo haré obviamente en otro programa. Mi gente, ya yo estoy acá en el estudio, tengo todo preparado y quiero mostrarte un poco, aparte de lo que voy a trabajar hoy, un poco de mi espacio de trabajo. Para empezar, siempre trato de estar antes que el cliente. El día de hoy mi cita es a las 11.30 y bueno, yo llegué a eso de las 10.45 aproximadamente porque estaba haciendo otros trámites de comprar sabanilla y esas cosas. Pero bueno, el día de hoy voy a estar trabajando apoyabrazos, aquí tengo mi apoyabrazos preparado, protegido para todos esos chorros de tinta que corren por todos lados. Mi mesa de trabajo lista con todas las agujas que voy a estar utilizando. El día de hoy voy a estar trabajando un rostro, así que si quieres ver más o menos cómo es el proceso, quédate ahí y mira los próximos videos. Pasamos lo que es el proceso de impresión. El día de hoy voy a estar trabajando esta imagen, que es un diseño que he realizado en base a imágenes, como siempre en el programa Procreate. Y aquí tenemos la impresión, esto va a ser para el brazo izquierdo, así que todo ok. Vamos a medir ahora. El día de hoy vamos a estar dándole un toquecito especial a este trabajo que voy a hacer, hice chorrio toda la hueá, por la concha suma. Bueno, mire esa hueá. Bueno mi gente, aquí está, aquí estoy con el bracito del Álvaro y fíjense ustedes, este tatuaje ya está cicatrizado desde hace ya unos cuantos meses atrás. Yo creo que ya debe estar a punto de cumplir el año, o no, o ya lo cumplió por ahí, toda la cosa. Esto fue una cobertura de un antiguo bonsai que él tenía acá y lo mandamos a la verga. Y bueno, todavía nos falta un poco acá el hombro, hay que darle fuerza a esas raíces acá, porque como ven, Álvaro tiene un buen brazo que se puede aprovechar y hay harto lienzo ahí. Este también está aquí, cicatrizadísimo también, lo realizamos hace muchos meses atrás, esta linda leoncita en representación de su hija. Y bueno, por ahí va subiendo el árbol y el día de hoy vamos a estar trabajando esta maravilla. Bueno, vamos a darle unos toquecitos acá, esto para integrar un poco, y esto lo voy a hacer con plumón. Lo hago primero con amarillo, para que si me queda muy oscuro al principio y quiero borrar, no lo voy a poder hacer. Y con este, el amarillo, primero voy a ir proyectando lo que quiero hacer y después lo voy a ir reforzando con otros colores de plumón, ya lo vas a ver. Aquí vamos, este es un rojito, punta fina, y ahí le voy dando la forma que quiero. Bueno gente, yo he hecho la primera parte de lo que sería el tatuaje, que es hacer las líneas. Súper importante para mí, porque esto siento yo que le da mucha fuerza. Muchísimas preguntas, personas me preguntan si es necesario colocar líneas, los tatuajes en blanqueo y negro, y yo digo que sí, porque así lo hago yo, obviamente. A través del tiempo he aprendido esto, pero entre otras cosas quiero hablarte de los números romanos. Son la cosa más fácil del mundo, pero por supuesto que no es la manera, o es, los números romanos se pueden atropellar fácilmente. ¿Qué quiero decir con atropellar? Que pueden quedar doblados, chuecos, por subestimarlo. Pero nunca subestimes nada en tu tatuaje, no hay algo fácil, sino más bien que necesitas tu atención, que quede bien. Por ejemplo, las curvitas, en los bordes de cada número, que queden un poco más gruesos, un poco más finos, todo depende de la perspectiva que estés haciendo en el tatuaje. Bueno, ya hemos terminado lo que es la parte de las sombras. Anteriormente te mostré todo el trabajo de líneas que hice, y fíjate tú que las líneas se notan, pero no es algo tan grave que a quien lo va trabajando a su estilo. Y esta es la forma que a mí me encanta hacerlo. Ahora bien, por fin, casi llega el momento de hacer lo que estaba esperando toda esta tarde, pequeña. Pero no lo voy a hacer así tan rápido de irme a la cara, sino que voy a ir trabajando primero por las partes acá de las manitos. Y como ves, ya he trazado algunas líneas para no perderte belleza. Y así poder también marcar lo que es el fondo y añadir estos detallitos acá. Como ves, de roquita que también se están rompiendo, que no estaban en la plantilla, pero así es esto. Poco a poco, vamos avanzando. Bueno gente, hemos terminado, así que es hora de limpiar la hueadita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Finalmente ha terminado este largo día, y así ha quedado este tatuaje. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!